Buenas tardes, buenas tardes, seguidores del periódico La Opinión de Poza Rica, los saluda su servidor Francisco Bautista, nos encontramos transmitiendo desde el boulevard Jesús Reyes Heroles a la altura de la avenida Revolución de la colonia centro de esta ciudad y puerta de Tuxpan, Veracruz, donde se registra un aparatoso accidente entre un autobús de la empresa TVN, marcado con el número económico 37, sin placas de circulación y una camioneta Ford Expedition de color blanco con placas de circulación YHP9753 del estado de Veracruz Como pueden ustedes observar, las unidades se encuentran observando dos carriles del boulevard en dirección poniente a oriente de este boulevard Y serán las autoridades de viabilidad quienes en este momento realicen las diligencias correspondientes para remitir los vehículos hacia el corralón de la dependencia Y así se puede establecer en quien recae la responsabilidad de este percance Como pueden notar, se trata del autobús, marcado con el número económico 37 de la empresa TVN de la ruta Playa Centro Chedragui Y una camioneta Ford Expedition de color blanco con placas de circulación YHP9753 La cual presenta daños materiales en el espejo retrovisor del lado derecho Y podemos observar también que todo parece indicar que el conductor de la camioneta es quien se habría invadido el carril de circulación Sin embargo, serán las autoridades de viabilidad quienes determinen y establezcan en quien recae la responsabilidad de este aparatoso percance Que por fortuna únicamente deja daños materiales, no hay víctimas que lamentar Y personal de tránsito ya realiza las diligencias correspondientes para poder liberar la circulación y remitir los vehículos hacia el corralón Nosotros cerramos nuestra transmisión, vamos a recabar la información necesaria para llevarla a nuestra plataforma informativa Y así, ustedes estén enterrados de lo que ocurre en el puerto de Tuxman, Veracruz Gracias por su preferencia, recuerden...